¡Puro despecho de ella! Por lo que sea, pero se van a casar. Bueno, entonces, ¿qué piensas hacer ahora? En un mes, cuando termine de grabar la telenovela, me voy a ir de viaje. ¿De viaje? ¿Cómo que de viaje? ¿Qué viaje ni que ocho cuartos, bro? Tú te tienes que quedar aquí. Larry, tú sabes perfectamente que tu tía Yolanda y yo estamos planeando nuestra boda. Tú siempre nos has apoyado. Te queremos ahí presente. Sí, René, pero no quiero estar aquí, entiéndeme. Presento de la patada. No, Larry, ¿qué te digo? Qué lástima que... Qué lástima que tardaste tanto tiempo en darte cuenta que... ...su verdadero amor era Gaby y no Pilar. Ya sé, ya sé que fui el hombre más idiota de todos. Hola, Beatriz. Hola, señor Quique. ¿Le puedes avisar a Gaby que estoy aquí? Por supuesto. Hola, Quique. Hola. Beatriz, un favor, ¿se lo puedes entregar al señor Jiménez? Por supuesto. Gracias. Permiso. Pensaba en llamarte. Hace rato me habló el licenciado Terán para avisarme que estaba legalmente divorciada del árbol. ¿Cuánto me alegro, mi amor? Quique, todavía quieres que nos casemos. Porque si estás decidido, arregla todo cuanto antes para que nos podamos casar. Bueno, fue un placer haberlo conocido, licenciado Santana. Igualmente. ¿Tú estás despidiendo a Rodrigo? Yo no. Él fue el que se despidió hace un momento. Adiós, Paco. Te agradezco mucho tu preocupación por el hijo de Diana. Buenas tardes. Fue un placer, señor Vázquez. Perdóname si te resulto indiscreto, pero ese hombre es... Rodrigo. Disculpa. Si no te importa, ¿podrías dejarme sola? Sí. Sí, claro que sí. Así bien, perdóname tú por la situación tan incómoda. Claro. Si no tienes fuerzas para que nos veamos más tarde, no pasa nada. Lo dejamos para mañana como tú querías. Gracias. Gracias por tu comprensión. Adiós. Adiós. Se hizo ver la umbra del sol La oscuridad apreció el amor Se fue contigo la esperanza Y Gaviota, no deberías beber así No necesito nada La presencia de Paco me puso muy tensa Es muy guapo el licenciado, ¿eh? ¿Te parece? No me he fijado Conozco a Rodrigo desde hace toda una vida Yo dudo que él no se haya fijado en lo guapa y elegante que tú eres Además fue muy atento al traerte después de almorzar juntos ¡Ay, estuvo exquisito el almuerzo! Primo Gracias por la invitación, ¿eh? No, 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 por favor Gracias a ti por habernos recibido a mi esposa y a mí aquí ¿Aló? Hola, ¿ya estás libre? No Hola, Susy Es que acabo de regresar del almuerzo con mi esposo Te llamo después Pero esta mujer está empeñada en llamarme Susy Bueno, yo me voy a visitar a Susy Pero no, mi amor Quédate Vamos a tomarnos un café con mi primo y con Camila Tenemos muchas cosas que contarnos Sí Sí, 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 claro ¿Cómo sabes que almorzamos juntos? Es que lo intuyo Y yo me imagino que Paco se debe haber sentido celoso ante la presencia de este abogado Vala, por favor Lo que haya sentido Paco me da igual Perdona mi curiosidad, pero... ¿No te gusta el licenciado Santana? Ya te dije que no me he fijado en él Pues deberías Tú eres una mujer muy hermosa Estás en los mejores años de tu vida No es justo que te quedes toda la vida sufriendo por haber perdido el amor de Paco Si a tu vida llega una nueva ilusión No le cierres las puertas Con permiso Dime Solo quería informarte que me voy a la cremación de Bruna Regreso un par de horas Diana No quisiera que empezara la tensión y los problemas entre nosotros Lo que acabamos de vivir con nuestro hijo fue muy grande Toda esa desesperación del niño perdido nos unió mucho Por favor, no rompamos eso Maximiliano Si lamentablemente no podemos estar juntos como nos gustaría Porque los dos estamos casados Al menos tratemos de llevar la fiesta en paz Te pido que háblenos a mi regreso Bueno ¿Dónde estás? Te estoy esperando para que pasas por mí para ir a la cremación de mamá Sí, Marfil Justamente en este momento voy saliendo para la casa a buscarte Estoy en media hora Adiós Tú Casi ¿Qué pasa? Te estoy esperando para que un accidente Te estoy esperando para que un accidente Y cuando la que te estoy esperando Te estoy esperando para que un accidente Estoy decidida a casarme contigo en cuanto lo tengas todo en orden. Qué buena noticia, mi chiquita. No sabes lo feliz que me estás haciendo. Aquí no, aquí no, por favor. Como una de las dueñas tengo que dar el ejemplo. Gaby, ¿de verdad te quieres casar conmigo porque sientes que me vas a llegar a amar? ¿O esto es puro despecho? Me quiero casar porque creo que me merezco ya ser feliz. Quiero reorganizar mi vida, darle un norte. Y tú eres un chavo muy bueno, Kike, que has estado conmigo siempre cuando te necesito. Yo lo que más quiero es hacerte muy feliz. Pero también quiero que me ames y lo olvides a él. Eso viene, Kike. Lo olvido bien. ¿Vas a olvidar todo lo que hubo entre Larry y tú? Bueno, es que en realidad no hubo nada. Nuestro matrimonio nunca se llegó a consumar y es como si nunca hubiéramos estado casados. Larry va a pasar a ser un cero a la izquierda en mi vida y mi decisión de olvidar está firme. Eso quiero, mi chiquita. Que olvides. Mi historia con Larry termina aquí. Punto final. Fin. Gaby, 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 Gaby. Kike, enséñame a amarte, ¿sí? Enséñame a pensar solamente en ti. Maruna está muerta. Y con su muerte mi secreto está a salvo. Buenas tardes, Raiza. Buenas tardes, doctor. En un momento voy a regresar con Dulce a la enfermera para quitarle el vendaje del rostro. ¿Cómo voy a quedar, doctor? Buenas tardes, Raiza. 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 Gracias.